24 comunidades altamente vulnerables ubicadas en el estero de Jaltepeque, la bahía de Jiquilisco y en la zona baja del río Lempa, contarán con sistemas de alerta temprana para reducir el impacto de inundaciones, gracias a la firma de una carta de entendimiento de cooperación técnica entre el MAN y la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador Cordes. Queremos articular todos estos esfuerzos y proveer esta información y construir de manera conjunta estos sistemas de alerta temprana para el beneficio de las comunidades, esas comunidades que están en el mayor riesgo. Y finalmente, y esto lo estamos construyendo ahora y esto es posible gracias a la cooperación de todos ustedes. El proyecto es financiado por el gobierno de la República Federal de Alemania. ASB Alemania ayuda en Acción España y ya es ejecutado por Cordes en El Salvador. Sabemos todos que El Salvador es uno de los países más afectados por el cambio climático. Sin embargo, no es la culpa de El Salvador, sino de otros países industriales. Y por eso hay una responsabilidad común de la comunidad internacional de ayudar a los países afectados. En mi país, Alemania, asume esa responsabilidad con grande seriedad. Estas comunidades, estos municipios de la zona baja serán beneficiados y tendremos un compromiso también de mantener más coordinación e información con la cooperación y especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente. El documento contempla una serie de compromisos para el establecimiento de vínculos interinstitucionales que estimulen el esfuerzo conjunto mediante el aporte de instrumentos y herramientas útiles de prevención, preparación y respuesta, el cual busca contribuir a mejorar la preparación a nivel comunitario y municipal con énfasis en reducir el impacto de inundaciones.